Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío Teplasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Secuestro de misioneros estadounidenses en Haití. Al menos 15 personas, entre ellos niños, fueron raptados el sábado por una banda criminal en la periferia de la capital Puerto Príncipe. Una fuente de seguridad haitiana no pudo confirmar de momento si los captores habían pedido el pago de un rescate. El departamento de estado estadounidense informó estar al tanto de la situación, pero no agregó más información al respecto. La banda denominada 400 Maguoso desvió el sábado varios autos que transitaban por rutas que controla y secuestró a los estadounidenses, así como a ciudadanos haitianos. Los misioneros de una organización religiosa y sus familiares volvían de visitar un orfanato situado a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe. El grupo criminal realiza desde hace meses raptos y robos en la zona situada entre la capital haitiana y la frontera con República Dominicana. En abril, 10 religiosos franceses fueron secuestrados por esa banda en la misma zona y liberados 20 días después. Las bandas armadas han extendido su poder en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde el número de secuestros extorsivos está en aumento. Haití enfrenta una profunda crisis política que paraliza el desarrollo del país caribeño desde hace años. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio, sumiendo aún más en la incertidumbre a la nación más pobre de América. El auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.